¡Vamos, niñas! ¡Una con una! ¡Sigue, sigue! ¡Una con una! ¡Una con una! ¡Mata! 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 ¡Llega,lega,lega! ¡Bien,bien,bien! ¡Uy! ¡Rap! ¡Rap! ¡Acá! ¡No pase! ¡No! ¡ 분�á,una con un! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya la toco, ya la toco, ya la toco, vamos! ¡Nata! ¡No, no, 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 no! ¡Presión! ¡No, no, 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 no! ¡Pateamos, Diana, pateada! ¡Preparadas para patear, llega, Diana! Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Conta la punta, si no, no nos saltamos la punta. Tiene que marcar la punta, si no, no nos saltamos. Corran, 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 corran. De pie, de pie. Barran, barran, barran. La última, la última, la última. Entra 13 y sale. Diana. Mírense. El 3, el 3, el 3. El 3. El 3 y sale. El 3. El 3. El 3. El 3 y sale. El 4. Salud. Ana. El 4. El 4. ¿Qué semana pasa, amor? ¿Qué pasa? ¡Sombre, detrás del balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos por un traje, chingas! ¡Detrás del balón, sope! ¡Detrás del balón, sope! ¡Dani! ¡Sofia, va contigo! ¡Detrás del balón, sope! ¡V runtime! ¡D ¡No te ¡Vamos! ¡Luzzi! ¡Luzzi, vuelva! ¡Luzzi! ¡Luzzi, caminando! ¡Luzzi, caminando! ¡Ya activo! ¡Sofia, esa es suya! ¡Vamos, la mujer! ¡Vamos, la mujer! ¡El apoyo, Sofia! ¡Vamos, la mujer! ¡El apoyo! ¡El apoyo! ¡Vamos! ¡El apoyo! ¡Atrón! ¡Viene, Erick! ¡Atrónica! ¡Atrónica! ¡Ayúdala, Erick! ¡Atrónica! ¡Atrónica! ¡El apoyo! ¡Duro, duro, duro! ¡Sofia, mira adelante! ¡Nata, mira adelante! ¿Con quién van? ¡Médicos! ¡Médicos! ¡Vamos, la pata! ¡Pata! ¡Ya, ya! ¿Quién se va dando? ¿No quiso más? ¡Médicos! ¡Médicos! ¡Qué huele! ¡ Pero lo que quiere es jugar luckily! ¡Y estáis que juega con la pelota! ¡Médicos! ¡Nata, mira adelante...! ¡Gámen! ¡Ýa, mira adelante! ¡Américo! ¡Exporte! ¡Duro nuevo! ¡Qué gu inference! ¡Vamos! ¡Médicos! ¡Américo! ¡chtero, venuda! ¡Gracias! ¡Gracias!